Contigo me deslizo, suena silbido de lo muy lejano, su paso erosiona mi piel, mi piel, mi piel. Vengo contigo para recordar y levantar memoria. Una sola lengua nos permite anclar, anclar, anclar de raíz nuestros sueños. Puedo sentir como levantas el polvo de estrellas. Tú te me deslizas en el horizonte, me haces cóncava de sal, me haces piedra si te miro, me haces flotar si me dejo ir. Me conecta lo sagrado, te escucho torbellino, ser de viento, ser libertad. Amarme entre todas las lenguas de una sola madre tierra.